del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley aduanera en materia de impuesto a vehículos usados. Adelante, senadora. Con su venia, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, el día de hoy quiero hablarles de una exigencia ciudadana que estamos obligados a atender. Se trata de los vehículos usados de importación extranjera de forma irregular, los llamados carros chocolates. Se calcula que en México existen alrededor de seis millones de este tipo de vehículos, en particular en los estados de la llamada franja fronteriza norte, en donde existe una creciente e importante número de estos carros provenientes de Estados Unidos. Por mencionar algunos ejemplos, se habla de que en Baja California hay alrededor de 800 mil, en Tamaulipas 500 mil, en Sinaloa se habla de 100 mil, en mi estado, en Sonora se habla que hay alrededor de 300 mil. Se trata de un tema de justicia social y de seguridad. La gran mayoría de los casos son familias de escasos recursos que ante la necesidad de transporte internan vehículos de forma ilegal, no solamente porque son más baratos, sino porque los costos para realizar los trámites de internación e importación se vuelven casi imposibles de pagar. Y es que bajo el marco jurídico actual, las familias no se benefician del Tratado de Libre Comercio y llegan a pagar hasta el 50 por ciento de la tasa de importación del valor del vehículo. Además de esto, pagan el IVA, el ISAN, el derecho de trámite aduanero y el pago correspondiente a la gente aduanal. Por lo anterior, se pueden imaginar que el camino legal para la importación de un vehículo se vuelve ruinoso para las economías de las familias, especialmente de los estados del norte de nuestro país. Esta situación también ha provocado redes de corrupción en autoridades aduanales que facilitan esta internación ilegal, aprovechándose de la necesidad económica de las familias y de una legislación que no facilita un trámite expedito y accesible. Por otra parte, es importante recordar que actualmente nuestro marco jurídico aplicable depende en gran medida del decreto presidencial del 2011, que se ha ido renovando su vigencia hasta el 31 de marzo del 2019. Ante esta situación y por las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo sobre el Tratado de Libre Comercio, es urgente que los legisladores tomemos cartas en el asunto y demos certeza jurídica a esta problemática, pensando en primer lugar en la gran cantidad de familias mexicanas que podrían beneficiarse con un mejor marco jurídico. De igual manera, es importante que demos una salida que incorpore a la legalidad a millones de autos que ya existen en nuestro país y cuya situación irregular no sólo impide a sus dueños disponer de ellos de forma legal, sino que representan un área de riesgo para las entidades federativas, al no haber registro de estos, impidiendo su verificación ambiental, de tránsito o la implementación de esquemas de seguros adecuados. Por todo lo anterior, se propone en la presente iniciativa lo siguiente. Primero, reformar la ley aduanera para establecer en la franca fronteriza un solo impuesto general de importación del 1 por ciento para poder importar automóviles de forma definitiva y que lo recaudado de este impuesto vaya a un fondo de mejoramiento del transporte público, porque debemos de estar conscientes que gran parte de esta problemática tiene su origen por la falta de un transporte público bueno, eficiente y barato. También proponemos diseñar una ventanilla única para facilitar trámites de legalización, crear el registro federal de automóviles usados importados, incluir toda la gama de vehículos comerciales susceptibles de importación, hoy incompleta, prohibir la importación de automóviles que no cumplan normas ambientales, mecánicas o que cuenten con registro o reporte de robos transnacionales. Y por último, realizar un programa de regularización temporal que tenga el plazo de un año y que para ello se otorguen subsidios fiscales, estímulos fiscales, subsidios y facilidades para dicha regularización. Estimados compañeras y compañeros, con estas medidas estaremos apoyando a millones de familias en México, incentivando la importación legal de vehículos, disminuyendo el uso de canales ilegales y dando un marco confiable que nos beneficie a todos. Y por eso espero contar con el apoyo y la sensibilidad de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Josefina Vázquez Mota, por favor. Gracias, presidente. Considero que es un tema muy relevante y una realidad que ha llegado el momento de reconocer lo expuesto por la senadora Beltrones, así que también veo con entusiasmo esta iniciativa que entiendo se trabajará en comisiones y que merece ser analizada a fondo y acompañada, si así se considera. Pero la recibimos como una propuesta importante. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Que la secretaría recoja la firma de adhesión, por favor.